¿Adivinen qué? Nuevamente aquí en la Ciudad de México. ¿Cuántos vuelos tomo al mes? Unos 10, 15. ¡Qué loco! Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué opinan del gran fin de semana que les regalamos? O sea, fue un fin de semana hooky love. Viernes, sábado y domingo, videos nuevos. ¿Qué opinan? ¿Les gustó o no? ¿Les gustaría que se repitiera? Si no los han visto, vayan ahora mismo a hooky love y vean esos tres videos. Se los recomiendo, chicos. Oigan, familia, quiero pedirles un favor. Fíjense que Carlitos ya se lanzó de youtuber, así que me encantaría que fueran a su canal y se suscribieran. Apóyenlo. Él es el editor que hizo la intro de hooky love y el que editó los primeros videos de hooky love. Show, paps. Da bien conejo malo, güey. Me ha encantado, güey. Familia, mañana esto se va a poner loco. Nos vemos mañana en los premios 2. Vamos a cantar el loco Crimen y yo por primera vez. Tu novio reclama. Bueno, ya la cantamos en mi cumpleaños, pero primera vez así como que en un evento. Queremos ver a todos cantando con nosotros, bailando, gozando. Ese gran día que va a ser mañana. ¿Sí o no, Crimen? No puedes decir otro día. Premio 2. ¡Wow! Tengo que confesar que sí siento un poco de nervios porque es la primera vez que voy a cantar en unos premios. Pero bueno, con toda la fe, obviamente con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Y ya, mañana me voy a quitar esta barroa y este bigote de Vicente Fernández. Buenos días, familia. Aquí ando con el loco Crimen. Venimos aquí al Palacio de los Deportes. Se me dificulta de repente pronunciarlo. Pero venimos aquí a ensayar. Con toda la fe. Me salió un grano. Maldita sea. J.P. J.P. Ella tiene una cosa que me encanta. J.P. 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 Tu cuerpo de Dios y tu cara son dignas de toda una dama. Pero tu novio reclama, reclama. Y a menos de esa camina, al verla pasar por la ciudad. J.P. Y a menos de esa camina, al verla pasar por la ciudad.